Buenas tardes, misterios y misilas, mistulos y mistulas. El día de hoy venimos con otra noticia de Friday Night Funkin', la cual tiene colaboración con The Bridging of Isaac. Recuerdo que mucha gente anduvo preguntando al creador de Friday Night Funkin', NinjaMofin99, si es que Isaac podría aparecer en Friday Night Funkin'. Pero al final pasó lo contrario. Boyfriend y Girlfriend van a aparecer en un juego de The Bridging of Isaac. Primero vamos parte por parte. Todo comienza en el Twitter de Edmund McMiller, creador de The Bridging of Isaac, entre otros juegos. Como podemos ver, este es su cuento oficial porque lo sigue Blog, Kawaii Sprite y NinjaMofin99, entre otras personas. Y resulta que el día de hoy, hace apenas dos horitas, hizo este anuncio. Finalmente veremos a Boyfriend y Girlfriend de Friday Night Funkin'. El novio trata de mantenerse en ritmo y hacer dobles. En cuanto mejor lo hace el novio, más crece el amor de las novias. Bueno, creo que se refiere de Girlfriend, igual que tu HP. Ella también puede ayudar y herir los rollos dados para llegar allí. Como podemos ver, Boyfriend es un personaje de juego, con dos de vida y uno de ataque. Y la novia es un objeto. Es en serio, la novia es un objeto. Se viene funda para Edmund McMiller. Es broma, pero admito que es muy cagado que la novia sea un objeto. ¿Esto quiere decir que las mujeres son objetos? No lo sé. Pero me pareció bien cagado. Como podemos ver, este tuit también respondió NinjaMuffin99. Creo que también aquí se puede ver Phantom Arcade. Creo que por aquí habrá comentado algo. Pero no sé dónde encontrarlo. No sé dónde habrá puesto Phantom Arcade su comentario. Ni idea dónde estará. Total, NinjaMuffin99 pone, La magia de Newgrounds es real. Y como podemos ver, este es el juego. O sea, es un juego el cual se está haciendo un Kickstarter. Muy similar al que se hizo para Freddy Night Funkin'. La única diferencia es que este Kickstarter lleva 4 millones recaudados. Mira, está muy grande. Total, el punto es que al parecer este es un juego físico. Con el cual viene con muchos premios y juguetes. O sea, hasta se ve perro este juego de cartas. Es muy simple. Simplemente te compras el juego y es como jugar al monopolio. Básicamente. Pero lo más importante es que podrás jugar con Boyfriend y Girlfriend. La cual es un objeto. Honestamente no me sorprendiría que lo fundaran por eso. Que mamada la... La novia es un objeto. En fin. Esta sería toda la noticia. Me estoy cagando de la risa. Eso es todo. Se cuidan.